Una verdadera clase magistral de teatro fue la que presenciaron los espectadores del Festival Iquique Amil en el montaje Andrés Pérez de Memoria, que recuerda el legado de este artista nortino que transformó esta disciplina en los años 90. Bueno, para nosotros es nuestro maestro amigo, lo echamos mucho de menos. Yo creo que es importante para las nuevas generaciones conocer su manera de trabajo, los resultados que obtenía también, que eran obtenidos con mucho amor, mucha pasión, mucho compromiso. Y eso creo que nosotros somos herederos y tenemos que mostrarlo, me parece. Somos como una especie de collage viviente y a su vez de museo viviente porque en definitiva somos nosotros mismos los que hacíamos estos mismos personajes hace 25, 30 o incluso menos años porque, como dice el texto, somos los de la otra vez y de la otra vez son de distintos tiempos. Andrés Pérez de Memoria es un verdadero collage de instantes mágicos de algunas de sus obras que tienen precisamente el objetivo de traerlo de vuelta a la memoria colectiva de los chilenos. La idea también es que conozcan un poco cuál fue el trabajo, cuál fue el aporte de Andrés, que es un aporte bastante complejo porque cada obra tenía un estilo distinto. Andrés utilizaba herramientas o elementos del teatro oriental, del teatro tradicional, del teatro medieval, mezclado con la chilenidad en el caso de La Negra Ester, con la historia de los mayas, en el caso del Populvú. Todas las obras de Andrés a mí me marcaron personalmente, pero claro, La Negra es un fenómeno internacional y una cosa increíble que Chile la tenga. La recordamos también en este homenaje. El montaje que dio la partida a los 25 años del Festival Santiago Amil llegó hasta nuestra ciudad como parte de la extensión de este evento que, por noveno año consecutivo, se da en nuestra ciudad. Estamos súper contentos como compañía de Minera Cerro Colorado de traer nuevamente este festival a la región de Tarapacá. Partimos con mucha alegría con el pasacalle Venus. El día martes hubo 7.000 personas que nos acompañaron en el sector de Playa Brava. El público disfrutó de la fuerza de este montaje que, precisamente, es el objetivo de la compañía. Súper buena. ¿Habías visto alguna de las obras? No, no la había visto nunca, pero muy linda. Sí, muy emocionante. ¿Qué es lo que más te gustó del espectáculo? La humorada que tienen, lo naturales que son. Fantástica, fantástica. ¿Habías visto alguna de las obras de Andrés Pérez? Sí, sí, la Negrester. Estuvimos en el velatorio de Andrés Pérez, incluso nosotros en Santiago. Andrés Pérez murió el año 2002 y el Senado de nuestro país, en reconocimiento a soporte enorme a la cultura, declaró la fecha de su nacimiento como el Día del Teatro Chileno, el 11 de mayo de cada año. Con la democracia doy de pese, con creador y formador. Gracias. Gracias.